Buenas tardes. 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 de Puno, porque es importante saber cómo en esta región las diferentes instituciones, los ciudadanos y ciudadanas de esta región vivieron esta guerra interna, pero sobre todo cómo resistieron y no pudo Sendero Luminoso desarrollarse y desarrollar su política como lo hizo en otras partes del país. Y entonces para nosotros es fundamental que todos los peruanos otras regiones del país, conozcamos y aprendamos de lo que fue la experiencia de esta región. La historia que la Comisión de la Verdad tiene que presentar, el informe que tiene que presentar el 13 de julio de este año, la estamos haciendo escuchando las voces de los actores y de las personas que directamente vivieron la guerra interna. Y eso creo que es algo sustantivo como aporte de esta Comisión, que a diferencia de la historia que se nos ha contado y que fue construida por los gobiernos y se constituyó en la historia oficial de la violencia en el Perú, tiene que ser modificada, tiene que ser revisada. Y ese es el propósito de la Comisión de la Verdad. Y la forma que lo estamos haciendo es escuchando las diferentes verdades, los diferentes recuerdos, las diferentes memorias que tienen las personas que directamente vivieron esta guerra interna y que sus voces nunca fueron escuchadas para escribir, como dije, esta historia. Existen además diferentes verdades en el país. Las personas recuerdan las cosas de la manera en que ellas la vivieron, de la manera en que a ellas le afectaron. Y por eso en el país hay muchas verdades. Es para nosotros importantísimo poder tener espacios como estos con ustedes, pero también con el resto de peruanos a través, después de las cámaras. El poder compartir lo que fueron las memorias de varios de los actores y poder ir construyendo todos los peruanos una memoria colectiva, pero una memoria colectiva que nace de las voces, como dije hace un momento, de los que directamente sufrieron, de los que directamente fueron testigos de lo que pasó. Pensamos que construir esa memoria colectiva, tener un punto de vista sobre lo que sucedió en estos 20 años de la guerra interna en el país, creemos que es la única manera de poder enfrentar el futuro, planear el futuro del país. A la Comisión de la Verdad y Reconciliación se le ha dado la misión de, además de decir la verdad, escribir la verdad, también iniciar un proceso de reconciliación. Y nosotros entendemos que la única manera de iniciar una reconciliación en el país es abriendo un proceso que será seguramente muy largo, pero abriendo un proceso en la que podamos nosotros tener o firmar un nuevo pacto social, una nueva forma de convivir entre los peruanos, una nueva forma de hacer política, donde el centro de la preocupación y de nuestras relaciones sea la dignidad de las personas, sea el reconocernos como un país multietnico, multicultural, y que todos tenemos exactamente los mismos derechos. La pobreza no explica la violencia que se ha vivido en el país. La pobreza y el ser un país pobre no es de ninguna manera una explicación para la exclusión, para el racismo, para la injusticia, para la impunidad. Y eso es uno de los puntos centrales que nosotros quisiéramos dejar el 13 de julio que termina la Comisión de la Verdad, ese nuevo acuerdo entre los peruanos que, conociendo y habiendo construido una memoria colectiva de lo que pasó, poder reflexionar de otra manera nuestro futuro. Es por eso que esta audiencia pública en Puno es tan importante para nosotros, porque es como una sociedad, como un conjunto de peruanos en una determinada región, se organizó y respondió a la agresión sufrida, por los, fundamentalmente aquí, por Sendero Luminoso, y también por todas las injusticias que se cometieron también desde el Estado. Queremos, entonces, iniciar esta audiencia pública sobre la violencia en el antiplano.